¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas! Pues te pierde potencial Y es lo que ha pasado con varios de nuestros jugadores Así que vamos a ir comentando Porque no son pocos los jugadores que han perdido potencial De hecho, prácticamente todos los suplentes Y prácticamente todos los reservas han perdido potencial Y esto... Pues es que no sé qué deciros, la verdad Es que han perdido potencial Es que... El juego... Pues hace lo que hace El juego hace lo que hace Y os cuento, ¿vale? Antes de meternos a mirar el nuevo once Qué jugadores pueden entrar y todo eso Os voy a contar los jugadores que han perdido potencial No sé si alguno ha ganado Diría que ninguno ha ganado Pero sí ha habido varios que han perdido ese potencial Ansu Fati Ha perdido potencial Gravenberge ha perdido potencial Pedri ha perdido potencial Greenwood, Thiago Almada, Joao Félix, Sandro Tonali Y después de los reservas ha perdido Van de Bord Ha perdido Bellingham Florian Beach, Deiberg Caicedo Y Karima de Jemi En total En total son cinco Cinco y otros cinco, diez, doce Doce jugadores que han perdido potencial del equipo Pero es que esto nos va a pasar Prácticamente O nos está pasando en Con muchos jugadores, ¿no? Y en muchas series Es lo que hay Al final si los jugadores no son titulares Y no juegan continuamente Pues este año pierden potencial Y es lo que ha pasado con Estos doce jugadores Aun así, en principio No voy a cambiar a nadie Vamos a seguir manteniendo Estos jugadores que tenemos ahora mismo Y poco más Y poco más Vinicius se salvó Seguimos confiando en el delantero Pichichi Hombre Vinicius se salvó Pero es que Gran temporada la suya Marcó catorce goles, ¿no? Bueno Sí, catorce goles Fue el segundo máximo goleador del equipo De la pasada temporada Fuimos campeones de la Bundesliga Que al final, joder Seguimos Conseguimos algo importante, ¿eh? Así que nada Con el tema de este de Vinicius Bueno, el tema de Vinicius Es de los pocos que se salvan De hecho Se salva Vinicius Se salva Marco Curella Se salva Rodrigo Goez Sí, ¿no? Se salva Rodrigo Goez Se salva Andri Lurin Bueno, Andri Lurin Realmente no sé si se salva o no Pero como tiene 22 años No puedo mirar su potencial ahora Así que no sé si se ha salvado o no Creo que sí Y Curella más de lo mismo Tiene 22 años Así que no sé si se ha salvado O simplemente Es que como no me dice Ya me sajé de potencial No sé si ha perdido La cuestión Tenemos ahí esos jugadores Que han perdido potencial Tenemos Lo que tenemos Y vamos a hacer el nuevo once ¿Vale? Vamos a hacer el nuevo once Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien Estamos a tope Para empezar esta segunda temporada Multiverso Que le tengo ganas Vamos a ir viendo Posición por posición Nuestros jugadores Cuánto pierde Cada jugador En esa posición Y quién debe ser El titular El suplente Y el reserva En la portería Hay pocas dudas Donaluma es el titular Aquí no hay nada Aquí no ha habido cambios de posición Ni ha habido nada raro Y donde empiezan las dudas Ya, en el lateral derecho Tenemos a Sancho Sancho pierde 18 Es decir Su valoración Real Es 71 La valoración de Real Vale, mira Voy a coger papel y boli Para no fallar aquí las cuentas Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sandra? Aquí andamos ¿De verdad te llamas Sandra? ¿O es la cuenta de De tu madre? Porque hay muchas veces que pasa eso No, no sería la primera vez Sancho Tiene Eh, Jadon Sancho ¿Vale? Vale El debate de lateral derecho Está entre Sancho Que tiene 71 Quitándole esos 18 que pierde Entre Ansufati Que tiene 77 Menos 19 Son 58 Ansufati como lateral derecho Tiene 58 de media La cuestión es esa Y después el otro que hay Que es Wamangituka Que ojo Wamangituka Eh, pierde 13 también Vale, un momento Wamangituka Que lo que tiene Son 61 Es decir Si tuviésemos que hacer un orden Wamangituka supera Ansufati Si tuviésemos que ordenarlos Wamangituka supera Ansufati Pero el titular Va a seguir siendo Jadon Sancho ¿Vale? Wamangituka es mejor que Ansufati Es decir, Wamangituka pasaría de ser suplente A ser reserva Y Ansufati pasaría a ser el reserva de lateral ¿Vale? Pero Sancho de momento Sigue siendo el mejor A pesar de que todavía tiene 18 menos en En esa posición de lateral Pues ahora lateral derecho cubierto Vámonos al lateral izquierdo Aquí solo hay dos candidatos Uno es Kamavinga Que está ya adaptado Y el otro Gringos que no No hay debate No hay debate Vale, el lateral va a ser Kamavinga Va a ser Kamavinga porque ya ha cambiado de posición Y... Ya está Que ya ha cambiado de posición Es que no hay más En todo caso Podría haber debate para el suplente Porque aunque Ansufati sea diestro Hombre, pues a unas malas lo podríamos poner por ahí Ansufati Ya hemos visto que tiene la misma media en un lado que en otro Eso no es relevante Y el tema de Greenwood ¿Cuánto pierde Greenwood? Pierde 15 Es decir, Greenwood tiene 63 Es decir, que Greenwood Vale, aquí pocas dudas Debería ser el suplente de lateral izquierdo Va a ser el suplente de lateral izquierdo Y ya si nos fijamos aquí Ya por buscar más todavía Quién es el mejor suplente lateral Pues el mejor suplente lateral es Greenwood Así que Greenwood va a ser el que se mantenga en el banquillo O Amangituka por aquí Y el lateral reserva Ansufati Esto que acabamos de hacer con los 5 laterales de la plantilla Es lo que vamos a hacer con el resto de posiciones del equipo ¿Vale? Hay algunas que están muy claras Porque son jugadores adaptados ya a su posición Hay otras que no Por ejemplo la defensa Porque la defensa Tenemos una pareja de centrales Que no son centrales Uno media punta El otro es delantero Y a los que le está costando Le está costando bastante Le está costando bastante a estos dos jugadores Haaland ¿Vale? Vamos a hacer el ranking de defensas centrales También tenemos 5 Tenemos 5 Tenemos a Haaland ¿Vale? Que tiene Son 66 66 66 como central Tenemos A Kai Havertz Que tiene menos 20 Tiene 65 Es decir Haaland sería un poco mejor Que Kai Havertz como central Si no vamos a Gravenberg A ver de esto Déjame pillar desde aquí Vale Gravenberg tiene 74 Gravenberg Ahora mismo con los 3 que hemos visto Gravenberg debería ser titular Seguimos mirando Pedri Pedri tiene 58 Pedri tiene 58 Pedri Por ese momento sería el peor Y nos queda Jude Bellingham Que tiene 66 Jude Bellingham Que tiene 66 Es decir Si nos guiamos por la valoración Que tienen estos jugadores En la posición La pareja titular Debe ser Gravenberg Bellingham Y Havertz y Haaland deben ser Los suplentes El reserva Pedri Que es el peor de todos Así que Dejame un segundo Pedri Que es el peor Es el que quedaría fuera Haaland sería el tercer central Y Gravenberg Serían los dos titulares Solo los dos diestros Voy a poner a la izquierda Bellingham Porque tiene una pierna Una estrella más de pierna mala Y así es como debería quedar La pareja de centrales Si nos guiamos por los mejores En esa posición Que son Bellingham Y Gravenberg Por delante de Alan y Havertz Que bueno Todos vimos que era un desastre Es que no Tampoco estoy descubriendo aquí nada Vimos todos que eran Bien Posición de central clara Con el primer central Gravenberg Segundo Bellingham Un momento Bellingham Espérate Bellingham y Havertz Y Haaland Perdón Tienen lo mismo Eh... Si Vale Bellingham y Haaland Tienen lo mismo Venga Por mantener a uno de los titulares Haaland va a ser titular Y Bellingham el tercero Pero es cuestión de tiempo Que lo cambiamos De momento Venga Lo mantenemos así Joder No me había dado cuenta De que eran iguales Vale pues Gravenberg El primero Segundo Haaland Y Bellingham Son los dos segundos Realmente Bellingham ahora mismo Lo vamos a poner de tercero Pero va a pasar a ser el segundo Dentro de poco Abelcher es el cuarto central Y Pedri es el peor Continuamos a la posición De medio centro defensivo Donde De Ligt está adaptado Pocas dudas con el titular Y en cuanto al suplente Pues Vamos a mirarlo ahora mismo Que Thiago Almada Tiene Eh... 69 Vale Almada Tiene 69 Y el suplente Que es Florian Birch Tiene 61 Así que Aquí se mantienen los roles Titular Matáis el I Suplente Thiago Almada Reserva Florian Birch Se mantienen los roles Nada cambia En esta posición De momento Lo único que se cuela en el once Es Gravenberg Gravenberg es el que se cuela en el once Y Bellingham y Waman y Tuka Se cuelan como suplentes Vale Partían como reservas Se cuelan como suplentes Posiciones de interiores Pues A ver Titulares Bastante claro Tiene de Alessandro Y Mbappé No hay ninguno que se acerque 91 89 Mbappé Con ese dos menos que tiene Y vámonos A ver el resto de interiores De la plantilla Porque tenemos a Joao Félix Vale Joao Félix Que tiene un total de 80 Vale Joao Félix tiene 80 Rodrigo Goez Tiene 76 Vale Rodrigo Tiene 76 Y continuamos con Karima de Yemi Que no hay que hacer ni siquiera el cálculo Está claro que está afuera Tiene 64 Vale Así que se mantiene aquí Pues como está Joao Félix sería el tercero Rodrigo el cuarto Y Karima de Yemi Seguiría siendo el reserva Ningún cambio En estas posiciones Arriba El extremo Está ya cambiado de posición Davies por un lado Kukureya por otro Y evidentemente El que no está cambiado de posición Que Saimos Para la izquierda en este caso Pues no hay nada que ver También Valverde y Toneli Están cambiados los extremos contrarios Y solo nos quedaría ver Puesto delantero Upamecano 70 Upamecano tiene 70 Vinicius Tiene 80 Y Deyabier Caicedo Que es el último Tiene 68 Así que El titular Vinicius El suplente Upamecano El reserva De Iber Caicedo Saimos Bueno Saimos Esta fuerísima Del puesto de extremo Y con esto estarían Todos los cambios hechos Al final Cambios en el once titular Pues más o menos Los que veíamos Vinicius para el delantero Graven Bench para la defensa Podría haberse colado Bellingham De hecho Es cuestión de un poco Que se cuele Y No hay nada más que hacer Porque el resto son los mejores Sancho Todavía le queda mucho Para cambiar Pero ahora mismo es el mejor Graven Bench Es prácticamente ya central Haaland También le queda mucho Para cambiar Y por eso es posible Probable Bastante probable Que Bellingham lo pase Mbappé está ya en amarillo También No le queda demasiado Para cambiar Y Vinicius Más de lo mismo Así que nada Con esto Comenzamos la segunda temporada Lo primero que había que hacer Era esto Fijar Los nuevos roles De los jugadores En la plantilla Y ahora os comento Os comento Que tengo aquí apuntadas Las semanas Que le quedan a los jugadores Para cambiar de posición En este momento En el que estamos ahora De la temporada A día 1 de julio de 2021 Tengo apuntadas Las semanas que le quedan A los jugadores Y poco a poco Cuando vayamos acabando Los episodios Vamos a ir comparando Y vamos a ir viendo Si los jugadores suben Las semanas O bajan Porque hay jugadores Que parece que bajan Y de repente Vuelven a subir Sancho por ejemplo Está ahora en 435 Y había bajado De las 400 No entiendo muy bien Por qué es esto En principio depende Un poco de la forma De la soltura De la moral del jugador Pero no creo Que lo hayamos hecho mal Ganando la liga O para que Sancho Necesite más tiempo Para adaptarse a la posición La verdad Pero sí Parece que sí Que necesita ese tiempo De más ¿Qué más fichajes? Yo creo que no va a haber fichajes Yo creo que no va a haber fichajes Y que vamos a tirar Con lo que tenemos Que no es poco Y con todo esto dicho Creo que no hay nada más Que ver Y que podemos comenzar Ya la temporada Estamos en pleno mercado Ventas Si quiero que haya Sobre todo La venta de De los jugadores Que han vuelto De De las sesiones ¿Vale? Que han vuelto varios jugadores Y por ahí Pues si me interesa Que salgan Jugadores que han vuelto No son jugadores Para la serie De hecho mira Sarachi Lo tengo ya vendido Al Everton Me queda por ver Tener A Lugman y Wolf Y queda Alguno más Por volver todavía De sesión Y por aquí El tema de los jugadores Del filial Mira Hemos cedido a Hans Hasse A la espera De ceder A estos otros Pero la interacción Del mercado Que vamos a tener Es esa Jugadores del filial Y los que estaban cedidos Del Leipzig Que no los quité yo En su momento Cuando cree el equipo Básicamente Quitando eso No va a haber Interacción en el mercado De ponerme aquí A fichar Tres jugadores No No porque tenemos Ahora mismo ya 29 jugadores En plantilla Y no creo que Necesitemos Nada más Así que A ir avanzando Un poco a poco Y a ir recibiendo Ofertas A ver si esto Avanza Porque Vale, vale, vale El cambio del día Uno al día dos Aquí no sé Si volverá Alguna más De cesión Hasse Se marcha cedido Sarachi Traspasado Al Everton De momento No hay mucha Más información Lugman Que agradece Que lo haya puesto Transferible Bueno Pero agradecería Que te fueras Agradecería Que te fueras A ver si es posible O no Vale Vamos a avanzar Desde aquí Que va a ir Más rápido Mucho más rápido Y os comento Así los jugadores Que más cerca Están de cambiar De posición Mira En Mbappé Le quedan 26 semanas A Gravenberts 23 Y el siguiente Por lo que veo Que menos le queda Es Xavi Simons 45 Son los tres jugadores A los que menos Les queda Para cambiar De posición Que poco a poco Espero ir Consiguiendo Esos cambios De posición Que los jugadores Estén ya adaptados A todas sus posiciones Y a partir de ahí Podremos mejorar Claramente Como equipo Uy Ese delantero sueco Prometedor Hay que ser un genio Para saber Que este es el riem De Ibra Dennis Hotzi Mira Takuiron Acá Y este del Madrid Ehm Ojo a este Ojo a Dennis Hotzi Que es el riem De Ibra 100% Lo voy a tener Ojeado Por cierto Alexander Arnold Sigue lesionado No sé Para cuánto le queda Viní cuánto Viní 48 semanas Dice 48 semanas Dice Le digo que dice Porque claro De repente Puede coger y variar Pero que vaya menos No más Y ahora Teniendo a Alexander Arnold Le quedan Tres meses Aún de lesión Claro Fue el cruzado Lo que se lesionó Así que con esta baja De momento Venga Le vamos a dar Oportunidad A Joao Félix Aunque sabéis Que me convence Más Rodrigo Pero damos Oportunidad A Joao Félix De ser el titular En el once Y poco más Vamos a Al primer partido De la temporada Es contra el Nagoya Grampus Y venga Acabamos de comenzar La temporada Vamos a hacerlo En simulación visual Ok Ok En simulación visual Para comenzar Este torneo En Japón Vale Vamos con el equipo titular A ver que tal va Equipo titular Con el cambio De Gravenberg Como central Con el cambio De Vinicius Como delantero Aunque ya fue titular Vinicius En muchos partidos Y con Joao Félix Pero por la baja De Treinta Alexander Arnold Vamos a Simulación Sé que he dicho visual Pero Venga visual Contra el Liverpool Visual contra el Liverpool Hat-trick De Joao Félix Y gol de Gravenberg Madre mía Joder Podría salir mejor Este partido Cuatro goles De dos suplentes Con hat-trick De Joao Félix Mira Joao Félix No sé cuántos goles Marcó en la primera temporada Pero es probable Que esos tres Sean más Joao Félix En la primera temporada Marcó tres goles Joao Félix En el primer partido De la segunda temporada Marca tres goles Está un gol De superar su récord Y acaba de empezar esto Joder Increíble Completamente increíble Como increíble Es este partido Que vamos a tener Frente al Liverpool Mira No voy a cambiar nada Sé que los jugadores Están cansados Pero es que es Pre-temporada Y ya habrá tiempo De cambiar en el siguiente El Liverpool sale Con el Lison en portería Williams Debo Gómez Van Dijk Y Robertson Supongo que ese es Neko Williams En el medio Keita Henderson Vinaldo Y arriba Salah Mane y Firmino Bueno pues Liverpool Es Revelexi Vamos al segundo partido De esta pretemporada Y contra el Liverpool De Klopp Partido duro Para saber Dónde estamos Es pronto para saber Dónde estamos realmente Pero ganar este Liverpool Estaría muy bien Estaría muy muy bien Liverpool es Revelexi En pretemporada Recordemos Con cansancio Con jugadores Que todavía no tienen La soltura al máximo Este partido Se puede tener en cuenta Si ganamos Si perdemos No Si perdemos Diremos que Veníamos mal De forma física De soltura Si ganamos Diremos Ojo que Este equipo Puede competir bien Es así Es así Vale pues Vamos a ver Que nos ofrece El Liverpool Y sobre todo Que puede ofrecer Nuestro equipo Haré seguramente Los cambios Al descanso Seguramente A ver como llegamos Físicamente Pero Probable que Cambie Siete jugadores Al descanso Una pregunta Os iba a hacer Ojo ese balón Para Jago Félix Vinicius Gol Una pregunta Os iba a hacer Os gustaría El sábado El sábado Juega el Madrid A las A las 4 y 4 Y es por eso Que voy a retrasar El directo De De la Superliga Espectral Vale que comienza El sábado Os gustaría Que hiciese directo Reaccionando al Madrid A partido del Real Madrid Real Madrid y Levante Si no me equivoco Os gustaría Os gustaría que empezase El directo A las 4 A las 4 y 10 4 y cuarto Reaccionásemos Al Real Madrid Levante en directo Y justo cuando Acabe el partido Comencemos La Superliga Espectral Yo os propongo Esa idea Y si no Pues simplemente Veo yo el partido Por mi cuenta Cuando acabe el partido Pues Hacemos Hacemos directo De la Superliga Espectral Mira que el Liverpool Venía bien físicamente Al partido Y nosotros mal Pues mirad como estamos Minuto 35 de partido Están ellos bastante Más cansados que nosotros Y llevan ya dos goles encajados Marcado Alfonso Divis Ojo Ojo a eso ¿A qué hora sería Lo de la Superliga? Pues Dos horas después Del comienzo de este directo Dos horas después Del horario habitual De tu país Y estás en España A las 6 y media La Superliga La vamos a empezar A las 6 y media Sí o sí La cuestión es ¿Queréis que empiece Antes directo Y reacciona el Real Madrid? Pues está esa posibilidad Os doy esa posibilidad Si queréis Lo hago Y si no pues Simplemente Esperaremos a las 6 y media Para Iniciar directo A la Superliga Y sin problemas Vale Voy a cambiar a todos Los que pueda Y damos por aquí Descansos Que falta 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 Vale Pues Todos cambiados A la segunda parte De 0-2 Estamos ganando el Liverpool La verdad que ni tan mal Sorprendentemente bien En este partido El Liverpool No sé si es que viene Con mala soltura De forma física Venían mejor que nosotros Y os fijáis Estamos nosotros ahora Bastante mejor que ellos Y no creo que haya sido Por el partido O por la primera parte Que hemos visto No creo que se le va a eso Bueno Se ha quedado a Bellingham por Por Haaland Como podéis comprobar Y ahora están formando En defensa Bellingham y Gravenberg Que tienen menos nombres Que Haaland y Havertz Pero que defensivamente Creo que pueden ser Bastante mejores Y creo que nos van a dar Una fiabilidad Que no tuvimos La pasada temporada Y esta a la larga Va a ser la pareja De centrales titulares No sé cuándo Pero Gravenberg Ya es titular Y Bellingham A poco que Suba un poco más Para ahí también De hecho ahora mismo Bellingham Es que tienen la misma media Ahora mismo Bellingham y Haaland Están iguales De hecho si Si pusiésemos a entrenar A Bellingham Y no a Haaland Bellingham por tener Una soltura alta Tendría más Más valoración Ahora reaccionarán Muchas veces A los partidos con nosotros Bueno a ver Si reaccionan el del sábado Si os gusta Pues igual sí Igual sí podría hacerlo Yo últimamente Estoy viendo los partidos Con amigos Incluso podría Podría ponerme con ellos Es que ahora Comentar el partido No somos profesionales No somos analistas Bueno hay uno de ellos que sí Hay uno de ellos que sí Que es analista Pero bueno El resto Somos Aficionados Sí, sí Si queréis Mira incluso podríamos Probar Puede que pruebe el sábado No lo sé A ver cómo llego de ánimo Al sábado A ver cómo llego de ánimo De ganas Al sábado Pero Si Si veo que Puede estar bien Pues Le damos caña Vamos a ganar Liverpool Físicamente Liverpool Ya lo veis Está muy mal Venía mejor que nosotros Tío Y en esta serie No vale eso de que Mis jugadores entrenan Y tienen muy alta resistencia No, no vale Porque aquí Los jugadores están entrenando Cambios de posición Y con los cambios de posición No entrenan resistencia Que no sé muy bien Por qué se ha dado esto así Comentar el partido Lo Ibai No Lo de Ibai Es una narración del partido Sería Comentar y reaccionar Un poco a lo que se está viendo En el partido Son cosas diferentes Ahí lo que hace Lo que ha empezado a hacer Es Narrar partidos No sé comentarlo No, pero Narrarlo Narrar el partido Nosotros no No narraríamos el partido La oferta por Camaminga Está muy bien Pero es que No tengo intención De vender jugadores En esta serie Así que No, gracias Gracias Interesante oferta Por parte del Atlético de Madrid Pero no Yo no he visto No he visto La narración de ayer A mí por lo que me han dicho No fue No fue nada espectacular Al final Bueno, pues Ibai Bueno, pues Vale Ibai es bueno Pero Pero quizá no No sé Al que le gusta el fútbol Quizá no es Para ver Para ver eso Para ver un comentarista De verdad Que tenga bien Analizados a los equipos A mí, por ejemplo Me gustaría más Escuchar a Maldini Carlos Maldini No tanto Pero Maldini No sé Incluso otros comentaristas Axel Torres ¿No? Movistar Uf Ahora mismo de nombres Voy un poco Un poco mal Axel Torres Maldini Álvaro Benito Carlos Martínez Lo que pasa es Es que es un poco culé Un poco Un poco Un poco bastante Bueno R.L.I.C. Que han dado sacar Tenemos el tercer partido De esta fase De grupos El equipo Bueno Va como va Pero como voy a hacerlo En simulación rápida No voy a hacer cambios Un Maldini Analizando La cuarta división De Honduras Seguro que Que la analizaría Perfectamente Vinny Junior Mapelle Don Sancho Marcan los goles En este partido 3-2 Hemos encajado Un par de goles Pero ojo Nos vamos con 3 victorias Pero un grupo Con 2 equipos japoneses Pero el Liverpool También estaba El Liverpool También estaba Y se ha ido calentito Igual que Espero que se vaya El Real Madrid Que es el próximo rival Que tenemos De momento Poca oferta Por jugadores del Fidel Y por estos Que han vuelto cedidos Me gusta poco eso Quiero más ofertas Estamos a día 14 de julio Y apenas hemos recibido Una oferta Por que no venga A ver si el jugador Se va activando más En ese sentido Voy a hacer cambios Voy a quitar A los que estén Por debajo de 80 En forma ¿Vale? Por debajo de 85 Eso implica quitar solo A Gravenberg Si ya llevo Félix Igual tengo que subir El listón Vale, voy a quitar A los que estén Por debajo de 90 Y ya está Hago más cambios Saco a Havertz Saco a Matais Ahí se elige Ahora me preocupo Por el banquillo Y arriba Aquí todo Alverde y a Vinicius Con Ali por un lado O con Vengano Por otro Vale Estaríamos Estaríamos Y ahora el banquillo Pues Metemos a Pedri Metemos a Deyemi Metemos a Deyver Caicedo Listo Y por último Florian Vines Ahora sí Listo Voy a convocar a Guamanguitu Que no lo convoqué antes Que jugó a Greenwood Y listo Vámonos a A por el partido Contra Real Madrid Mucho cambio Mucho cambio El Madrid Con Cañizares En la portería Este es Santi Cañizares No creo Es el hijo Sé quién es Tío Lo he visto Un fútbol manager Ahora mismo Pero no recuerdo El nombre No recuerdo El nombre Tío Santino Es ¿Luca? ¿Luca Cañizares? Bueno No estoy seguro Tío Sí Lucas Lucas Cañizares Lucas Cañizares Hijo de Santi Cañizares ¿No? El padre Sí a la Santi ¿No? Sí Creo que sí Pero no estaría inventando En defensa Juega Carvajal Nacho Varane Mendy Medio para Casemiro Modric Y Luis Alberto Arriba Benzema Asar Y Berluis ¿Y qué hace con ese portero? Es portero de la cantera De Real Madrid No sé si hasta ahora En el juvenil O algo así ¡Suscríbete al canal!